Pues nada, Pedro, ya está grabando. ¿Y eso tiene micrófono? Sí, creo que tiene micrófono. ¿Tiene micrófono? Tiene micrófono. Sí, tiene, sí. Bueno, pues aquí estamos con el señor Pedro Mipedulesia. ¿Cómo estáis? ¿Estamos a día... qué día es hoy? Hoy, viernes. ¿Viernes? 11 del 11, ¿no? 12, sí. Ayer fue el 11 del 11. Sí. Día de la 11. Sí. ¿11 del 11 de la 11? Sí. Y eso. Pues nada, otro día vamos aquí en la pancha. Y nada, ¿qué tal va tu caso, Pedro? Muy bien, van saliendo cosas. ¿Has conseguido hablar con algún juez fiscal? No, hasta ahora no. Pero me están diciendo que la fiscal juez, que Orlando Betray Barrao, está pendiente de mi caso y que me quiere pagar uno o dos millones. Ajá. Yo le pido tres millones de hoy. Tres millones. Joder, qué buen plano hay aquí, ¿no? ¿Eh? Es súper bonito este plano. ¿Sí? Sí. Y entonces el tema de los trescientos millones, ¿con qué intención los pides? Eso lo digo para que me paguen por lo menos los tres millones. No sé cuánto más barra de los trescientos millones de pesos. Hombre, yo creo que al final te los acabarán pagando. Te los acabarán pagando. Después de tanto publicar y tal, al final llega un momento en el que todo fluye. Sí. Como quien dice. Sí. Pues nada. ¿Y qué estás tomando? Whisky. Whisky de confetable. Toma ya. ¿Y qué has cenado? ¿Vas a cenar algo o...? No voy a cenar nada. ¿Aperitivos? Aperitivos. Toma ya. Porque si me pongo a comer no bebo. Claro. Bueno, aquí tenemos a Pedro Niento Iglesias. Pedro, ¿qué opinas de las drogas y el alcohol? No, de los jóvenes que ahora toco un alcohol y drogas no me parece buena idea porque tienden a decaer en sus vidas. Porque tan jóvenes que se metan en drogas y alcohol van contra ellos mismos y han matado la vida. Pues sí. ¿Y hay alguna edad que tú digas? Pues a partir de esta edad se puede consumir drogas porque ya estás formado. A partir de los 18 pues sí, pero que empiecen de adolescentes pues es peor. Claro. Sí, la verdad que sí, Pedro. ¿Y tú has tenido alguna experiencia traumática con el tema de las drogas y el alcohol? Yo nunca tomé drogas. Yo he probado cuatro o cinco éxtasis cuando tenía mi dinero de las quinilas pero luego lo dejé. ¿Te sentaban mal o algo? No, solo era para probar lo que entían y me ponían agresivo y violento y por ese motivo la ardejé. Eso está muy bien. ¿Y qué estás bebiendo? Whisky. Toma ya. ¿Le quieres dar un traguito así para... Un traguito. Toma ya. Ahí está. Y bueno, la próxima lotería vas a comprar papel. ¿Eh? Para la próxima lotería. ¿La de Navidad? No, no voy a comprar. ¿No? ¿Pero eso es gordo? Porque no me va a tocar. Bueno. Eso es muy difícil. ¿Quién sabe? A lo mejor tiene suerte. Seguro que se la compra y se toque. No, no. Es muy difícil que toque. ¿Hay algún número de la suerte que tengas? Pues no, de verdad. ¿No? No tengo ningún número. Pues nada, Pedro. Muchas gracias y que te siente bien la copia. Y a vosotros. Ahí está. Bueno, Pedro. Hasta aquí el día de hoy. Muy bien. Muchas gracias. Felicidades a todos los jóvenes de España y del mundo. Eso es. Y todos a apoyar su caso. Muchas gracias. Pedro Nieto Iglesias. Desde Madrid, España. Apoyo su caso.